Empiezo por este lado. Como el torneo pasado. Respuesta corta. Viene. Alonso Solís, equipo campeón. Zapriza. Daniel Martínez, equipo campeón. Herediano. Gaby Jiménez, equipo campeón. Herediano. Rodolfo Mora, equipo campeón. Herediano. Diego País, equipo campeón. Escuchen muy bien lo de la provincia de Las Flores. Herediano. Mayno Solano, equipo campeón. Liga Deportiva La Jolense. Pablo Gavas, equipo campeón. Liga Deportiva La Jolense. Bien. Vamos al siguiente. Esta aquí, la pregunta está muy suave. Yo la voy a hacer más difícil, más complicada. Equipo que va a descender. Alonso Solís. Recordemos que esto es una proyección. Nada más. Perdón, Pablo. Recordar que el año pasado le derramos todos. ¿No? Que dijimos la UCR. ¿Te acordás? Guadalupe. Daniel Martínez, descendido. La U. Gaby, descendido. Guadalupe. Rodolfo, descendido. Guadalupe. País, descendido. Keiner, que me disculpe. Guadalupe. Minor, descendido. Limón. Gaba, descendido. Guadalupe. Ok, muy bien. Ahora puede ser un empujón también. Recordemos que este no es el que desciende. Es el día. Es el próximo. El que desciende son los dos juntos. Pero aquí estamos proyectando de una, ¿verdad? De una, como se debe, Pablo. Como se debe. Ok. Tercera pregunta. Ocupo el nombre del futbolista que va a ser el que va a destacar. El futbolista MVP del torneo. Alonso Solís. Mariano Torres. Dariel Martínez. Esteban Alvarado. Gaby Jiménez. Alex López. Rodolfo Mora. Esteban Alvarado. Diego País. Leal. Randal. Randal Leal.